Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Pedro Caín Sinia llega a la laguna para tomar el timón de Santos. La mañana de este viernes, el técnico Pedro Caín Sinia arribó a la comarca lagunera para reportarse con el Club Santos Laguna, el cual le dio la bienvenida para de inmediato ponerse al corriente con la organización Albiverde e iniciar de inmediato las charlas presenciales sobre la planeación del próximo torneo. El estratega portugués se mostró muy contento de pisar de nuevo las instalaciones del TSM, recordando momentos felices que vivió en su primera etapa como timonel del cuadro Albiverde. Pedro hará los preparativos para el comienzo de la pretemporada, que es el próximo lunes con miras al torneo clausura 2022, así como la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022. Caín Sinia estuvo en el banquillo Albiverde del clausura 2013 a la apertura 2015, cosechando los títulos de la Copa MX Apertura 2014, Liga MX Clausura 2015 y Campeón de Campeones 2014-2015. La primera etapa de la pretemporada se harán las instalaciones del TSM para realizar los exámenes correspondientes a los jugadores y distintas valoraciones que determinarán las condiciones en que se encuentran y el trabajo que requieren de manera particular. Ahí permanecerán hasta el 23 de diciembre para hacer pausa con motivo de Navidad. En ese lapso sostendrán su primer juego amistoso, que será el día 18 del presente ante Mineros FC de la Liga de Expansión y el día 23 ante Correcaminos, ambos en el TSM. Del 26 al 30 de diciembre están programadas una serie de actividades en Querétaro para sostener partidos de preparación ante rivales por confirmar. También se tiene contemplado un partido en la primera semana de enero. Hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto y mucha ilusión estar de nuevo aquí en esta gran facilidad en donde el día con día cierra nuestro lugar de trabajo. Muchos recuerdos, muy buenos recuerdos. Los traen de nuevo acá en búsqueda de esta felicidad que queremos y esperamos apresar junto con ustedes. Un fuerte abrazo a todos y lo esperemos pronto.